Cristo ya preparó esa gran cena para cada uno de nosotros y es importante que nos preparemos para ese gran día. Allí está una invitación para cada uno de ustedes para que nos preparemos cada día para esta gran cena, ¿verdad? Eso está en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Allí vamos a encontrar la parábola de la gran cena, ¿verdad? Vamos a empezar a leer y nos dice, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro le dijo, He comprado cinco yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y le dijo, y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23 dice, Dijo el Señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos son los convidados, hermanos. Muchos son los que llevamos la invitación de venir a esta gran cena. Muchos vamos y predicamos, pero hay muchas excusas en este momento en el mundo. Ahorita no puedo, tengo cosas que hacer, necesito tiempo. O muchas veces van a la iglesia también y les gusta. Les gusta ir, oír los cantos, ¿verdad? Oír lo hermoso que oramos, lo maravilloso que es compartir. Oír, pero como dice aquí, les gusta oír, que la iglesia es bella, que asisten cada domingo. Les gustan las alabanzas, pero es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que nosotros sepamos que el nacer, el ser cristiano, ya estamos con la invitación en nuestra mano. Ya tenemos la invitación y podemos decir que sí o que no. Es nuestra decisión. Muchas veces también estamos dentro de la iglesia, pero solamente vamos y calentamos puestos, nada más. No nos comprometemos con Dios, no nos comprometemos a trabajar con la iglesia. Pero, ¿cómo somos? ¿Somos de los que nos comprometemos o somos los que de verdad quieren nacer de nuevo? Y el nacer de nuevo no significa solamente bautizarse. Es cambiar de actitud, cambiar y arrepentirse, y como dice, nacer de nuevo, para poder estar en la gran cena. Para poder ser, aunque Dios nos ha invitado, aunque hemos sido, muchas veces estamos, pero no estamos. Vamos, vamos, saludamos, cantamos, oramos, y muchas veces predicamos, pero Dios todavía no nos conoce. Dios todavía no hay, no hay un compromiso con Él directamente. Es importante, hermanos, todos estamos alejados de Dios, pero por medio del bautismo, nacer de nuevo, tenemos entrada a los cielos. Esa es la única forma, hermanos, de tener el privilegio de estar en los cielos, el nacer de nuevo, en aceptar esa invitación. En esta parábola, Cristo es el centro de esta parábola, que es el pan de vida. Al principio dice que Él es el pan de vida. También dice la palabra de Dios que el que bebe de su agua no tendrá sed jamás. Debemos cada día saber que dentro de la palabra es que hay la salvación. Dentro de su palabra es que podemos estar invitados para ese gran día. Versículo 17 nos enseña que de parte de Dios nada falta. Todo está listo, todo está preparado para la salvación. Nadie puede decir que no le invitaron. Por eso es que uno, el cristiano, ¿verdad? Debe salir e invitar a todo el mundo. Invitar porque ya todo está listo, todo está preparado. Jesucristo vino, preparó todo y nos dejó esa gran comisión. De ir a buscar gente para atraerlos, de invitar a la gente. Pero muchas, como dicen, muchas personas no están dispuestas a ir. O van un día y simplemente, bueno, me gusta, pero quiero aprender más. Y es lamentable que a veces nosotros, como cristianos, o algunas personas, he tenido la oportunidad de estudiar con varias personas que tengo mi tiempo y le dedico tiempo para ellos y voy y les hablo y les digo todo lo que es la salvación, les predico las buenas nuevas, el evangelio. Y luego al final digo, bueno, ¿qué hago? No tengo más para darle. No hay más nada que ellos puedan decir, acepto al Señor. Porque muchas veces uno dice, bueno, no, pero es que quiero aprender un poco más, quiero saber más de Él. Pero, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más excusas queremos buscar para no aceptar, para no nacer de nuevo? Muchas veces tenemos ese problema los predicadores, los evangelistas, que vamos y tomamos tiempo con una persona y a la final no hacen nada, no se comprometen con Dios. Y eso nos duele. Nos duele no por el tiempo que hayamos perdido, no es por el tiempo que, porque la palabra queda, pero nos duele que esa persona no haya aceptado la salvación. Nos duele que esa persona no haya visto que le llevamos la invitación hasta su casa. Haya relámpago, haya lluvia, nosotros llegamos allí, estamos allí, predicándole. Pero muchas veces dicen, no, quiero saber más. Y se llenan y vamos, y volvemos a ir, y volvemos a estudiar con ellos, y todavía no, o sea, me falta. Pero son excusas. Solamente quieren tener a Dios así. Solamente, bueno, sí, yo voy, pero no quiero comprometerme. Y eso está pasando. Y eso pasa mucho. Uno llevándole la invitación y ellos no quieren. Vamos al siguiente. En Juan, capítulo 6, versículo 37, dice, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El que va a Cristo, él no le va a echar afuera. Muchos lo rechazamos, muchos lo rechazaron, muchas excusas, como he dicho ahorita. Los tres personajes de esta historia no quisieron venir. En el versículo 19, el 18, perdón, empezó uno a excusarse, y el otro, y el otro. Más que todo, esta parábola era para los fariseos. Ellos ya tenían la salvación. Ellos tenían ya lo que conocían la palabra, pero muchos se excusaron. Muchos fariseos también se excusaron porque no querían comprometerse con Dios, no querían aprender la palabra. Y muchos somos así. Muchos rechazan la invitación por amor al mundo. No hay disculpas. Dios quiere la salvación del mundo. Dios quiere persuadirte a través del Evangelio. El mundo a veces es muy provocativo. Y por eso es que a mucha gente le cuesta venir y comprometerse. Mucha gente le cuesta venir y alabar y dar su corazón completo a Dios. Porque las deleites de este mundo, las cosas de este mundo, te atraen más. Muchas veces somos cristianos y también eso. No, tengo un compromiso con la familia, no puedo ir el domingo y dejamos de congregarnos, dejamos de tomar la cena. Porque Jesús también nos invita cada domingo a tomar del pan y del vino de su cuerpo, a recordar el sacrificio de él. Y muchas veces ponemos excusa y no vamos. Tengo fiebre, me siento mal hoy. Tengo un familiar que vino a visitarme y tenía muchos años que no lo veía. Y dejamos de congregarnos. Eso es lo que está pasando. Dios quiere la salvación del mundo porque envió a su Hijo Jesús para que todos a través de Él fuéramos a esa gran cena. Fuéramos a la iglesia en ese día perfecto donde todos vamos a estar allá con esa invitación en nuestras manos. Dios quiere persuadirte a través del Evangelio a que cambies, a que cambiemos. Si alguien te dijera que se quiere suicidar, ¿qué harías tú? Si alguien dice, mira, te llama y mira, no aguanto más, tengo algo y quiero morirme, estoy aquí en el balcón, voy a lanzarme de un quiso 15, ¿qué haríamos? Corriamos. Le dirías, no lo hagas. Lo buscarías. Lo llevarías a tu casa y hablarías con Él. Lo persuades para que no lo haga. Así mismo tenemos que hacer con el mundo. El mundo está a punto de suicidarse ellos mismos. Suicidarse en el sentido de que van a ir al infierno. Ellos no quieren rechazar la palabra. Eso es un suicidio. Quieren morir espiritualmente. Y por eso, dice, así mismo tenemos que hacer con el mundo, llevarle la salvación a través de la palabra, invitarlo a la gran cena. ¿Cuántas personas no han tenido la oportunidad de que otro le predique y esa persona va con problemas y casi a punto de hacer una locura y alguien le lleva la palabra y lo invita a que coma de esa gran cena, a que venga a la iglesia y esa persona va cambiando? Porque necesita de Dios. Necesita de ese cambio. Necesita de que lo persuadan. Necesitamos persuadir al mundo. Necesitamos persuadir a aquella persona, aquel familiar, aquel amigo, de invitarlos, de insistir, de insistir en la gran cena. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 a 9, dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, tu poderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado. ¿El cordero quién es aquí? Jesús. Y la esposa es la iglesia. Y a ella le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros debemos vestirnos de lino fino, de resplandecer al mundo. Y dice el versículo 9, Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena. Bienaventurados, felices. Lo estuvimos estudiando la semana pasada, lo que es la bienaventuranza, los que están gozosos, los que son felices. Somos bienaventurados, porque somos llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, nosotros no estamos llevando una palabra vacía, nosotros estamos llevando la palabra genuina, completa, preparado. Todo está listo para la palabra de Dios, para que ellos la reciban, para que usted la reciba en su casa, para que se la dé a su familia, para que se la dé a su esposa, a sus hijos, para que ellos también se preparen y para que ese día podamos entrar a la gran cena del Señor. Para que ese día sea diferente, el día de gloria, el día que nosotros nos vamos a estar con Él. que es maravilloso, hermano, poder decir, wow, voy a los cielos. Que es maravilloso decir cuando alguien está allí y lo vemos quizás en un ataúd que pueda decir uno, ah, esa persona está en los cielos, va a estar en los cielos y puede decir uno, wow, voy a estar allá también con Él. Yo siempre digo a los amigos que quizás no voy a ver, bueno, cualquier cosa, te veo en los cielos, en la calle 57 con 42, porque estoy seguro de dónde voy a ir, porque estoy seguro que aquella calle de oro que Él preparó para mí, voy a estar allí, en esa gran boda, en ese gran lugar especial que Cristo fue a preparar para nosotros. Es su responsabilidad, es su decisión de tomar esa invitación y hacerla suya, prepararse, vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, sin manchas, santo, para poder ir a esa gran cena. Jesús invitó a todos sus discípulos a cenar con Él y todos fueron. Todos estaban al lado de Jesús, comieron, rieron, hablaron, se gozaron, pero hubo uno que aunque estaba allí en la invitación de la cena, pero no todos amaban a Jesús. ya que éste le traicionó. Muchas veces estamos en la iglesia, pero el mundo nos atrae más que obedecer su palabra. Este fue Judas. Judas le traicionó aunque estaba allí, aunque fueron y prepararon la gran cena esa noche. Comieron, estuvieron al lado de Jesús. Juan estuvo en su regazo. Pedro estuvo allí haciendo preguntas. Todos rieron, todos tuvieron en comunión, pero ¿quién estaba allí que lo iba a traicionar? Judas. Judas, aunque fue invitado, aunque entró, aunque estuvo con Jesús, fue y traicionó a Jesús. es lamentable. Muchas veces con nuestra actitud traicionamos a Jesús. Con nuestra actitud traicionamos lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces pasa eso. Dice, también nos invitan como el primero, versículo 18, el afán, lo material, nos impide que vayamos a la cena como este hombre que mintió al ir de noche a revisar un terreno. El versículo 18 dice, y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Quién va a ir a ver una hacienda en la noche? ¿Quién va a ir? O sea, si me invitan a una cena, yo debo prepararme. No voy a excusarme allí para no ir. Obviamente, si no quiero ir, digo que no. Mira, digo cualquier cosa. Y este hombre mintió. Mintió porque, ¿cómo se va a ir de noche a ver una hacienda? O haber asistido a la cena y al otro día pudo ir a la hacienda a ver su terreno. Si alguien poderoso, alguien acá en la tierra, un presidente, qué sé yo, presidente de acá o cualquier presidente, el presidente de Estados Unidos nos invita a una cena. ¿Cómo nos ponemos nosotros? Wow, yo ese día quizás no duermo esa noche porque al otro día voy a cenar con el presidente, voy a cenar con este hombre poderoso de esta compañía y no duermo y quizás el día que vaya me pongo el mejor traje, la mejor corbata, me preparo para ese momento, ese encuentro con ese presidente. si nos dicen bueno, usted va a tener una invitación, nos llaman, mire señor Elvis, usted tiene una invitación, el presidente de los Estados Unidos le quiere en su casa, allá en la Casa Blanca, vamos a pagar su pasaje, ¿qué voy a hacer? Wow, o sea, voy a ir a visitar al presidente de los Estados Unidos, darle y estar con él en una cena, voy a ser su invitado de honor, ¿cómo me pondría yo? Obviamente iría al centro a comprar una buena camisa, un buen traje, unos buenos zapatos, me preparo para ese momento especial, porque voy a ver al presidente, voy a ver a alguien con un, hasta me tomaría fotos luego para decirle a todo, mira, estoy con el presidente, me invitó y guardó la invitación en un lugar muy especial, obviamente, Dios no es el presidente, pero muchas veces debemos ser así, emocionarnos, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Padre, Él nos invitó a que estemos en la cena con Él, somos algo especial para Él, una invitación especial nos envió, a cada uno con el nombre allí, bien bonito, bien organizado y nos dio esa invitación en las manos para que nosotros la leyamos y podamos estar listos ese día y ir a ese lugar, la palabra nos dejó para que nos preparemos porque estamos invitados a la gran cena, a ese día majestuoso, a ese día en que si no estamos preparados van a cerrar la puerta, hermano, van a cerrar la puerta si no nos preparamos. El segundo versículo 19 tenía mucho dinero y el afán de esta vida le impidió ir a la cena, el afán de la vida, lo que tuviéramos el domingo, el afán, las preocupaciones, el dinero, o sea, tengo esta empresa, tengo aquella, ¿qué puedo hacer? se me está yendo el dinero por acá, por allá y todo ese afán nos llena, nos coloca en nuestro corazón y cuando vemos, wow, pasó la hora de la cena, voy a llegar tarde o no, se me olvidó o puse mi atención en algo que no debía. Eso es lo que pasa. El tercero, versículo 20, dice los placeres, los deseos de la carne, nos impide ir a la cena. El tercero, se iba a casar. Claro, sabemos que la cena del Señor o lo que es casarse, claro que era importante, pero eso es lo que pasa que muchas veces los placeres, la vida, los deseos de la carne nos impide ir, nos impide estar en esa presencia de nuestro Padre, nos impide estar del hino fino, ser santo, resplandecer los deseos de la carne. Muchas veces por nuestro deseo perdemos familia, perdemos la salvación. Es importante que nosotros veamos eso. Entonces, dice, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber que todas estas cosas es su Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los pojos y los ciegos. Está hablando de cada uno de nosotros. Los anteriores eran los fariseos, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos somos nosotros los que necesitamos de Dios. Estamos pobres muchas veces, espíritu, estamos ciegos porque no vemos la palabra, no estamos viendo las cosas de Dios, pero vamos, nos invitan y nosotros vamos. Eso es lo que quiere el Señor. Personas que necesiten de la salvación que necesiten de la palabra de Dios. Muchas veces invitamos a personas y dicen, no, bueno, no voy, no necesito de Dios, tengo dinero suficiente, si me enfermo voy a una clínica. Si necesito algo, no necesito de Dios. Por eso él dice, se enojó. Entonces dice, ve a la ciudad, a las calles, busca, busca, persuade, toca la puerta. Versículo 23, dijo el Señor al cielo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar, persuádalo, esfuérzate, esforzarlos no es obligarlos a que venga la iglesia, sino darle lo mejor, mira, vas a tener, persuadirlo, es que ellos vean que es verdad la palabra de Dios, que ellos después de la muerte van a ir a los cielos, de que dentro de la iglesia van a estar a salvos, persuadirlo, es persuadirlo con la palabra de Dios, que Dios haga el trabajo allí, orar por esa persona, insistir por esa persona y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados a gustar a mi cena, ninguno de esas personas que muchas veces son invitadas pero no quieren ir. Entonces, la pregunta hoy, ¿aceptarás hoy la invitación a la gran cena? ¿Estás preparado usted, usted, joven, usted, hermano, hermanita, estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para que puedas ir a las bodas del cordero y estar con mi padre y celestial? No te quedes por fuera como el tiempo de Noé. Cuando Noé empezó a predicar el día del diluvio, Dios cerró sus puertas y nadie pudo entrar y todas, me imagino la gente tocando allí, ábreme, ábreme para ser salvo, pero no, ese día se cerró. Igualmente va a pasar el día que cierren las puertas cuando la boda del cordero, cuando la gran cena, ¿verdad? Van a cerrar la puerta y no podemos quedar afuera. Es nuestra decisión, hermano, es su decisión. Entra y quédate antes que cierren la puerta. Entra, quédate adentro, trabaja por la iglesia, busca gente en la calle, tráelos a la iglesia, persuádelos, trabajemos, no es solamente el trabajo de nosotros los evangelistas, es todo. Joven, llama a otro joven y persuádele, llámale, que necesita de Dios, hazte amigo de ella, de él, llámanos a nosotros, ahí están los teléfonos, nosotros podemos ir a ellos y estudiar con ellos la palabra, invitarlos a la gran cena, invitarlos, porque muchas personas a veces no sabemos cuál es el gran problema tiene, no sabemos si se va a suicidar, si necesita de Dios urgente, hay que, por eso que, Pablo le dice a Timoteo, predica tiempo y es fuera de tiempo, en todo momento, hay que hacer invitación, invitación, invitar, invitar, alguno de ellos viene, alguien tiene que creer en la palabra, alguien tiene que huir de la palabra, alguien tiene que ser tocado por el Señor, alguien tiene que venir a la iglesia, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo hermanitos, que Dios le bendiga y prepárese para ese día.